Te adelanto de qué es, es sobre lo que ha dicho Cebrián, concretamente de los apaños de Zapatero con Maduro, que deja, lógicamente, expuesto al señor Sánchez. Vamos a escucharlos y luego te vamos a preguntar tu opinión. Cebrián destapa los apaños de Zapatero con Maduro y deja a Sánchez expuesto. Según un artículo en exdiario, el Pope, del grupo Prisa, arremete contra Zapatero y Sánchez y detalla las claves de la extraña y oscura relación de España con Venezuela. El presidente del grupo Prisa, exdirector de El País y amigo íntimo de Felipe González, Juan Luis Cebrián, ha soltado este lunes una auténtica bomba contra José Luis Rodríguez Zapatero y, por extensión, contra el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Lo ha hecho en su periódico de siempre, aunque la línea editorial sea bien distinta a la suya propia, a cuento de las relaciones entre España y Venezuela, con unas revelaciones ciertamente impactantes. Hay quien piensa que el gobierno es rehén de Venezuela debido a la presencia de Podemos, pero la mayor amenaza que puede esgrimir Caracas es desvelar la naturaleza oculta de las gestiones de Zapatero con Maduro o el origen de los millones de dólares depositados en Suiza por su antiguo embajador. Para el mítico directivo y periodista que preside el grupo, pero tiene poca incidencia en su estrategia editorial, el hombre clave del gobierno y la fuente de sus extrañas relaciones con el origen de Maduro es Zapatero, señalado sistemáticamente por su buena relación con el régimen de Caracas. El encuentro con Delsi Tal es así que, según Cebrián, él es la clave del encuentro en barajas entre José Luis Ábalos y la número 2 de Maduro, la ministra Delsi Rodríguez, que generó una aguda polémica solo interrumpida por la pandemia del coronavirus. Para el directivo, esa visita y su posterior reunión fue programada y no tuvo nada de fortuito. Y si bien no aclara el contenido de la misma ni los acuerdos que pudiera suponer, se apunta al precio que tiene para España. El gobierno tiene una hipoteca con Maduro y el culpable de la misma es, según su artículo, Zapatero. Las declaraciones explosivas de Cebrián, lógicamente, dejan en evidencia que España está, digamos, guiada directamente por una narcodictadura, no solo porque esa narcodictadura tiene a su hombre metido en el gobierno, el señor Iglesias, sino que también Pedro Sánchez, por medio de Zapatero, el Partido Socialista, está ligado a la narcodictadura, ¿no? Vamos a ver, aquí hay una cosa que es muy obvia. Tú no cierras una alianza con Podemos, me estoy refiriendo al Partido Socialista, si tú no estás dispuesto a asumir su pasado, su presente y su agenda futura. Su agenda futura la conocemos todos y es la implantación de una dictadura comunista en España. Vamos a decirlo ya claramente. Estos señores no creen en la democracia ni por lo más remoto. Si no, no estarían permanentemente amenazando a periodistas con llevarlos a presión, amenazando con nacionalizar medios de comunicación, con nacionalizar los sectores estratégicos, no estarían permanentemente hablando de volar el derecho a la propiedad privada, no estarían hablando de tomar las instituciones al asalto. Eso no es democrático. Nada de lo que ellos dicen está recogido dentro de nuestra Carta Magna y por eso ellos se la quieren cargar y la quieren tumbar. Entonces, ese es su futuro. ¿Su presente cuál es? Lo estamos viendo. Su presente es intervenir en la Guardia Civil, intervenir en la policía, presionar a las instituciones, alterar los procedimientos y las instrucciones judiciales independientes. Ese es su presente. ¿Y cuál es su pasado? Bueno, pues al que estamos aludiendo en estos momentos. O sea, el pasado de este partido, del Partido Podemos, con el que se ha coaligado y se ha acostado Pedro Sánchez y todo el Partido Socialista, es un pasado en el que su cúpula ha recibido dinero de una narcodictadura. ¿Para qué recibes dinero de una narcodictadura? Hombre, estaremos todos de acuerdo en que una narcodictadura normalmente no regala dinero para que vayas, no sé, a hacer apostolado por el mundo, para que vayas a intentar hacer buenas obras, pues no. Para que implantes un sistema que a ellos les granje una inmunidad y una impunidad. Eso es lo que querían. Bueno, ¿cuál es el objetivo de implantar Podemos en España? Es muy básico. Conseguir que no se frenen las actuaciones que se estaban desarrollando, totalmente ilegales y de violación de derechos humanos en Venezuela. Para eso se implanta, para que bloqueen las sanciones internacionales. Y además, ¿para qué más? Para tener una penetración y acabar consiguiendo que tu sistema comunista, dictadura comunista, se pueda ir implantando en otros países. Ese es el objetivo. Es decir, no hay un solo fin loable dentro de todo lo que hace Podemos. Bueno, pues el que ha coaligado, el que se ha coaligado con ellos, ha sido el Partido Socialista. ¿Lo que yo estoy diciendo es novedoso para el Partido Socialista? No. Lo conoce perfectamente. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Y lo conoce tan perfectamente como que, de hecho, el origen de esta alianza es previa a Pedro Sánchez. Quien ha fraguado toda esta alianza es José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero entra a través de Morodo en contacto con el chavismo. Y en estos momentos sigue representando al chavismo. Por lo tanto, repito mi pregunta. ¿Cuál es la novedad? Pero ¿quién es el que se puede llevar a sorpresas de todo lo que estamos sabiendo ahora? Estos señores tienen una citación por parte de la Fiscalía de Bolivia, por haber recibido dinero. ¿De quién? Pues también de alguien que aspiraba a implantar allí una dictadura. Que están siendo investigados por Estados Unidos, y no por cualquier agencia de Estados Unidos. Por la DEA, por la Agencia Antidroga. Que han sido, según las investigaciones norteamericanas, responsables, estos señores, los narcodictadores de estos países, han sido responsables de haber creado un sistema por el cual se comercializaba, introducía droga en Estados Unidos. Estamos hablando de eso. Pero vamos a ver, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Cuántos metros puedes pasear o caminar con una persona que es así? Pues el Partido Socialista ha decidido que entabla relaciones prioritarias con estos países, y que además mantiene relaciones con Delsi Rodríguez, que le da un trato prohibido por la Unión Europea, y que además, aquí en España, se coaliga con el partido más cercano posible de todos los que tenemos a ese tipo de países. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la novedad? Nos están llevando a una agenda imposible, nos están llevando a una situación imposible. Carlos, muchísimas gracias por haber estado a los micrófonos del Mundo al Rojo. Nos vemos mañana en tu programa con España Escuestas, aquí a las 10, y además, recomendarle a todos los telespectadores que lo vean, porque vas a venir con novedades de lo que está pasando aquí en España, y sobre todo con esas explicaciones tan gráficas que haces tú. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y nos vemos ahí. Un fuerte abrazo, Carlos. Don Roberto, sé que usted se tiene que marchar.